Buenos días, tardes profesor. A continuación junto a mis compañeros de laboratorio presentaremos nuestra parte del laboratorio virtual de factores y variaciones que influyen en la respiración. Este laboratorio fue realizado con la ayuda del programa de simulación sobre el sistema respiratorio y los objetivos del práctico son comprender la conexión entre el sistema respiratorio y circulatorio para permitir el intercambio gaseoso entre pulmones, sangre y los tejidos corporales, diferenciar los tipos de volúmenes a analizar, corriente, residual, expiratorio máximo, respiratorio por minuto, etc. Identificar cómo el funcionamiento del agente tensioactivo en los pulmones y por qué éste facilita la respiración y finalmente explicar cómo varían los volúmenes respiratorios con diversos tipos de respiración. Existen muchos factores los cuales afectan la respiración, uno de ellos es la distensibilidad, la cual es la capacidad que tiene el pulmón para dilatarse. El agente tensioactivo, el cual es un material lipídico secretado al fluido alveolar. Su función es evitar que los alveolos colapsen después de una respiración. Una lesión pulmonar que provoca una perforación. Esta elevaría la presión intratorácica y por tanto impediría que el aire entre a los pulmones. En la primera actividad que vamos a analizar se verá el efecto del agente tensioactivo sobre los volúmenes respiratorios. En la primera imagen se aprecia el flujo de aire sin el agente tensioactivo y su onda en el osciloscopio. En la segunda imagen se apreciará el flujo de aire y el volumen respiratorio con el agente tensioactivo. Se puede observar que la amplitud de onda en este caso aumentará levemente. ¿Qué le sucede al volumen corriente cuando se añade el tensio activo? En este caso lo que sucede fue que la amplitud de onda aumentó unos cuantos mililitros. Esto es debido a que hubo un aumento del flujo de volumen corriente. Con los resultados obtenidos, ¿qué le sucede al flujo de cada pulmón y el flujo total de aire? Lo que sucederá es que cada pulmón tendrá un aumento hasta los 69,56 litros cada uno. Por ende, el flujo total de aire también aumentará, en este caso, hasta los 139 litros. En la segunda actividad se analizará acerca del efecto de la perforación de la cavidad torácica. En la primera imagen se aprecia el flujo de aire y volumen respiratorio sin perforación donde se observa su respectiva onda en el osciloscopio. En la segunda imagen es acerca del flujo de aire y volumen respiratorio al perforar la cavidad torácica. Se puede observar la disminución del volumen respiratorio en comparación con el volumen control. Esta pregunta nos dice, ¿qué le sucedió al pulmón izquierdo al pulsar el botón de la válvula? Lo que pasó fue que el pulmón se desinfló quedando sin aire haciendo que la presión intratorácica se iguale con la presión atmosférica, haciendo que el pulmón no se infla al inspirar. Por ende, el pulmón no funciona correctamente. Esta segunda pregunta nos dice, ¿qué le sucedió al flujo total de aire? Lo que sucedió fue que disminuyó drásticamente debido a que uno de los pulmones dejó de funcionar y no permitía el flujo de aire. Por ello, el flujo total bajó de 99.38 litros a 49.69 litros. En la tercera pregunta nos dice, ¿qué sucedió con la presión del pulmón izquierdo? Y si esta afectó la presión del pulmón derecho. Primero, la presión del pulmón izquierdo es cero, debido a que como la presión atmosférica y la intratorácica se igualaron, entonces el flujo neto será cero. La presión del pulmón derecho no se vio afectada debido a que cada pulmón es independiente de la diferencia de presiones intratorácica y la atmosférica, por lo cual la presión del pulmón derecho se mantuvo constante. Esta pregunta nos dice, ¿qué hubiera sucedido si al abrir la válvula del pulmón izquierdo no hubiera nada que separe los dos pulmones? Sucedería que los dos pulmones se comprimen, ya que las dos presiones intratorácicas de estos pulmones se igualarán con la presión atmosférica, por lo cual el flujo neto sería cero, al estar los dos en una misma válvula. En esta parte del práctico se busca analizar qué sucede cuando se cierra la válvula del pulmón izquierdo. Al pulmón izquierdo seguir comprimido, puesto que al igualarse la presión intratorácica con la atmosférica este se aplastó, por lo cual sufre cambios irreversibles, haciendo que no puede inflarse. Esto quiere decir que no deja fluir aire al inspirar ni al expirar. En esta pregunta se dice, ¿qué pasa con el pulmón al apretar el botón reset? Lo que sucede es que el pulmón vuelve a su estado original, en el cual hay presencia de aire dentro de éste. En esta actividad se ve la relación entre la presión intratorácica y atmosférica para que el aire entre a los pulmones. La presión atmosférica debe ser aproximadamente el doble que la presión intratorácica para que se permita el ingreso de aire a los pulmones. En esta actividad se analiza qué sucede cuando se abre la válvula del pulmón derecho en relación a un cambio en el pulmón izquierdo y ve los cambios en el experimento anterior. Al analizar los resultados se concluye que no hay diferencias en el flujo de aire, en pendiente es si se abre la válvula del pulmón derecho o izquierdo. Esto es debido a que los dos pulmones tienen la misma presión torácica y ambos trabajan de manera independiente, por lo cual el flujo total de aire será el mismo que el experimento anterior. En la respiración ocurre lo que se conoce como ventilación alveolar, el cual es el intercambio de gases entre los alveolos y el medio externo, en el cual el oxígeno entra del ambiente a los pulmones y el CO2 es transportado a los pulmones de la sangre venosa y esta es expulsada al ambiente. En resumen, se define como el volumen de aire que entra en los alveolos por minuto, el cual debe ser el mismo volumen expulsado por minuto. En esta última actividad se analizará el flujo de aire y volumen respiratorio al respirar de manera rápida. En la primera imagen se aprecia el flujo de aire y volumen respiratorio al tener una respiración normal. Se aprecia su onda en el osciloscopio. En la segunda imagen podemos ver en el osciloscopio al respirar rápidamente a los 10 segundos. Como se puede observar, la frecuencia de la onda es considerablemente más alta que la onda control. Aquí se nos pregunta qué sucede con la presión del CO2 durante la respiración rápida. Lo que usé es que hay menor cantidad de dióxido de carbono en la sangre, a comparación con la respiración normal. Esto es debido a que al haber una respiración rápida, el intercambio gaseoso hace que el dióxido de carbono salga rápidamente de la arteria hacia los pulmones, liberándose mayormente y rápidamente. Teniendo en consideración que la respiración es la acción de inspirar y expirar completa, obtenemos los siguientes valores tabulados, donde vale destacar que la respiración del aire expirado es la que más aumenta la presión parcial del dióxido de carbono, pues se está reinsertando el CO2 anteriormente expirado. Una sugerencia experimental para obtener los datos con mayor grado de exactitud sería que un individuo vivo funcione como objeto de prueba dentro de un recipiente cerrado, o que este mismo llegue hasta la cintura de la persona en caso de ser un humano con acceso a oxígeno, y se le solicite realizar los diferentes tipos de respiración, contando las respiraciones que se realizan por minuto, y al final calcular la presión específica que se ejerce del CO2 contra las paredes de este mismo recipiente.